Capturas por homicidio, mataderos clandestinos y licor de mala calidad fueron parte de los hallazgos de la policía de Cundinamarca y Bogotá. En el sitio conocido como La Punta, por la salida de la calle 80 en Tenjo, dice la policía de carabineros que encontró un matadero ilegal donde fueron sacrificadas varias reces y otras estaban a punto de morir. Para las autoridades, este lugar no cuenta ni con los permisos necesarios, ni mucho menos con las condiciones de salubridad, ya que son insuficientes para el sacrificio de ganado. La policía hace presencia en el lugar, mientras que desde la alcaldía municipal se investiga quiénes son los responsables de este sitio. 22 reces fueron rescatadas. Cabe resaltar que este matadero no cumple con ningún tipo de licencia, permiso y mucho menos norma sanitaria. Se han recibido denuncias del Aerocivil, dados los riesgos que representan las aves de rapiña al tráfico aéreo. Y adicionalmente, la contaminación que generan estos desechos a fuentes hídricas del municipio. Mientras tanto, en Bogotá, las autoridades encontraron más de 3.000 botellas de lo que sería licor de mala calidad. Al parecer, todo este trago iba a ser distribuido en locales del sur y centro de la ciudad. Por el hecho, no hay personas capturadas. Y en Soacha, hombres de la Sijín retuvieron a un hombre señalado de acabar con la vida de un joven de 15 años en Ciudad Bolívar y a una mujer quien al parecer participó en un homicidio que ocurrió en las comunas del mismo municipio. Lo que nos ha permitido informar hoy a la opinión pública dos resultados importantes. Uno, la captura de un ciudadano de 19 años, quien a escasos 15 días, en el mes de noviembre del presente año, cegó la vida de un joven de 15 años en el sector de Santo Domingo, Ciudad Bolívar, alias Tatiana, de 20 años de edad, quien hace un año aproximadamente también participó en un hecho donde lamentablemente perdió la vida una persona de sexo masculino. Los capturados ya fueron entregados a la Fiscalía.